La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Sepagua, La Convención Radio Quirabamba y Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras dominicas del Perú. También nos escucha, amigos, en Huánuco por Radio Huánuco, por Radio La Voz de Ayacucho, en Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, en la radio de la suespada de Huancayo, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaki, Estéreo, AMTAO, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo y también estamos en los aplicativos móviles. Hoy día estamos en los aplicativos móviles, descárganos en tu teléfono móvil, en Play Store y también, también estamos en la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe Rosa María, muy buenos días en este miércoles, no un miércoles cualquiera, es un miércoles especial para los católicos, miércoles de ceniza. Así es, hoy día es un día de penitencia, bueno, donde arrancan 40 días en realidad de penitencia porque hoy día arranca la cuaresma. La cuaresma es el tiempo de preparación para Semana Santa, que será efectivamente dentro de 40 días a partir de hoy. Así que tiene usted, si es católico, si sigue un poco el calendario de la iglesia, tiene el día de hoy, voluntariamente, porque no es una misa de la obligación semanal, digamos, puede ir a usted a cualquier iglesia y es probable que observe una ceremonia donde se le imponga la ceniza en la frente en forma de cruz. Las cenizas normalmente, lo que se hace en la Iglesia Católica del Perú es quemar las palmas de Semana Santa y con esas palmas del Domingo de Ramos se hace la ceniza que se usa al año siguiente para marcar la frente de cada uno de los que van a esta ceremonia y que quieren, de alguna manera, hacer pública, porque se supone que sales con la cabeza tiznada, hacer pública su participación en la cuaresma, ¿no? Y en el sufrimiento de Cristo, de ahí la época importante para la Iglesia de preparación y de penitencia. Y se supone que hoy es ayuno también, ¿no? Hoy es ayuno. Para los que son observantes, hoy es también ayuno y abstinencia, me parece. Hoy día no se come carne. Claro, hoy y el Viernes Santo. Hoy y Viernes Santo no se come carne. Miren, les damos datos que probablemente ustedes no tienen ni la más remota idea de lo que les estoy diciendo. Por lo menos acá los chicos nos vienen así como, ¿qué? Hoy día es ayuno y abstinencia, igual que Viernes Santo. Sí. Y hay también algunos Viernes de Octubre, ¿no? Dependiendo del calendario, dependiendo del calendario. Pero en el Perú, en otros lugares, depende mucho del Obispo de cada lugar, los Viernes de Cuaresma, todos los Viernes de Cuaresma son días de abstinencia de carne. No de ayuno, pero sí de abstinencia. Pero miércoles de ceniza, para dar importancia al día, es un día de ayuno y abstinencia. Pero, por supuesto, eso no basta. Usted tiene que hacer algunas cositas más. Lo que se llama en esta época algunas obras de misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que aplicarse pues un poquito con el prójimo, ¿no? Compartir sus bienes materiales, preocuparse del otro, sacrificarse un poquito por los demás. Nadie le pide que se flagele, ¿no? Pero sí un poco de mortificación por el prójimo. Eso es lo que se pide en miércoles de ceniza. Y la frase es muy bonita, ¿no? Es, conviértete y cree en el Evangelio. ¿Qué es lo mismo del anterior? ¿Te acuerdas? Pero el anterior me sonaba fuerte a mí, ¿no? O sea, de polvo eres... Polvo eres y te convertirás. Que es muy real. Cuando te ponían la ceniza, el chico era bien impresionante. Porque el padre te hacía la señal de la cruz con la ceniza y te decía polvo eres y en polvo te convertirás. ¿A la han cambiado este año? No, ya tiene tiempo. No me dan cuenta. Yo siempre pensaba... El padre dice, conviértete y cree en el Evangelio. Que suena... Claro. Un poco más de invitación, ¿no? Te están invitando a algo. Lo otro era... O sea... Lo cual es verdad. Es verdad, es verdad. La cuaresma... El miércoles de ceniza te recordaba la mortalidad de la humanidad. O sea, todos vamos a morir y por lo tanto acepta tu mortalidad, ¿no? Y arrepiéntete de todo lo que has hecho antes de morir. Así es. Es un poco dramático. Claro, como dices, este está mejor. No, cree, cree. Conviértete y cree. Cree, cree. Es una invitación, nada más. Es una invitación a creer. Hay gente que por más formación que ha tenido, no tiene fe. Hay otras personas que tienen una fe así, un poquito, ¿cómo se dice? Relajada. Hay otras personas que tienen una enorme fe. Y todas ellas merecen nuestro cariño y nuestro respeto, por si acaso. Esta es una radio pastoral, por eso hablamos de estos temas. Espero no ofender a nadie, ¿no? Hay gente que se ofende cuando le hablas de cuestiones de la Iglesia Católica. Ustedes entenderán que por algo esta radio se llama Radio Santa Rosa. ¿No es cierto? Es una cuestión de, en este caso, del uso de la libertad. Cada uno es libre de tener un culto o no tener ninguno, mientras que no le impongas a los otros lo que tú quieres hacer. Ahí viene el problema, pues. Ahí viene el problema. Yo no se me ocurriría agarrar acá en la puerta a la gente y meterla a la Iglesia para que le pongan la ceniza al frente. ¿No? Entonces, así son las opciones en libertad que se hacen. Hay una libertad de hacer y hay una libertad de no hacer. ¿Es cierto? Y cada uno de nosotros la ejerce libremente. Y creo que eso es un poco lo que ha pasado con los toros ayer en el Tribunal Constitucional. Yo me he reído mucho viendo los comentarios en Twitter. Hay una libertad de hacer y hay una libertad de no hacer. O sea, a nadie se le ocurre que una persona pueda ser obligada a ver un espectáculo de corrida de toros, pelea de toros, como la que se celebra en Arequipa, en el Cerro Juli, menos conocida en Lima. O peleas de gallos, ¿no? Pero, particularmente, yo las peleas de gallos no las disfruto porque no las entiendo. No sé qué en Michi pasa ahí. No entiendo nada. De peleas de gallos solamente me quedo con el Caballero Carmelo. ¡Claro! O sea, claro. A ver, a ver, a ver, es una estructura muy linda, ¿no? Pero, este, no... Y las peleas de toros, en realidad, me dan, te digo, un poco de miedo porque los toros que van a pelear en el Cerro Juli de una vez, son gigantescos. O sea, no es como el toro de Lidia que pesa 500 kilos. Esos toros pesan mucho más. Y lo único que hacen es, se empujan. Uno al otro. Nadie sale dañado. Bueno, tal vez un poco el toro que sale más empujado, ¿no? Son como si fijaran su territorio, digamos, ¿no? Pero una vez me pasó que fui al Cerro Juli y venía el dueño del toro, pues jalando su toro con una soga y se le suelta el toro. Yo nunca he corrido más en mi vida porque se me venía este camión corriendo así a toda la ciudad. No sé si es el susto que te metes. Pero no se me ocurriría, ¿no es cierto?, prohibirle a la gente que vaya, pues, a su pelea de toros en Arequipa. ¿Por qué le voy a prohibir eso a las personas? En el Cerro Juli hay una gran fiesta y la gente la pasa muy bien. Y en casi todos los pueblos del Perú, en la fiesta patronal, ¿no puede faltar la corriente? Una de las cosas que más a mí me llamó mucho la atención, cuando se instituyó el Fondo de Compensación Municipal y se comenzó a repartir a nivel de distritos, ya no solo en la provincia, sino a nivel distrital, y luego también con el dinero del canon, ¿no es cierto?, a pequeños distritos en todo el Perú, la primera demanda, la primera, antes de que poner alumbrado público, agua o desagua, era placer toros. Dices, pero ¿por qué esto es completamente frívolo, inútil? Y tal vez eso sea, porque desde una perspectiva muy limeña, despreciamos la fiesta. La fiesta es importante en la vida social, muy importante, porque no solamente es 3, 4 o 5 días de diversión, ahí se afianzan relaciones sociales, se concertan negocios, se conocen familias, se reencuentran, y la fiesta es importante, y la fiesta es una fiesta donde hay un profundo sincretismo religioso, donde se mezcla la tradición católica con la tradición andina y por supuesto con la tradición española, porque eso somos, somos una mezcla cultural donde ese sincretismo es lo que somos. Ayer me explicaban que hay más de 300 plazas de toros en todo el país, 300. Entonces, yo no creo que uno pueda despreciar fuera de Lima lo que pasa en el resto del país. Ahora, en la otra discusión, por supuesto, y me parece muy atendible, porque hay personas sumamente sensibles, y están muy bien que así lo sean, que le tienen muchísimo cariño a sus animales, a los propios y a los ajenos. Entonces, obviamente, para una persona que tiene una mascota que ha criado, sea un gatito, un perrito, un pajarito, le parecería inconcebible, ¿no es cierto?, de una falta de absoluto respeto, que les hagan daño a los animales que viven con ellos, pero con toda razón, y yo respeto eso profundamente. Pero, también se tiene que entender que hay otras consideraciones. Bueno, lo cierto es que este tema fue llevado hace varios meses al Tribunal Constitucional. Vamos a contar un poco la parte legal para que entiendan qué fue lo que pasó. Bueno, en el Perú tenemos hace muchos años una ley de protección animal, justamente para establecer algunas reglas sobre el trato a los animales domésticos, también, obviamente, en otras materias, ¿no es cierto?, muy bien. Pero, esa ley de protección animal tenía una disposición de excepción, ¿no? Al final de la norma hacía, exceptuense de esta norma, tres eventos, ¿no? Las peleas de toros, las corridas de toros y las peleas de gallos. Cinco mil personas reunieron firmas y presentaron una acción de inconstitucionalidad para declarar que esas disposiciones transitorias eran inconstitucionales, es decir, iban contra la Constitución. Para declarar una norma inconstitucional, y de acá viene la confusión de ayer, se necesitan cinco de los siete votos del Tribunal Constitucional. En algunas materias se alcanzaron cuatro votos, por eso decían cuatro o tres ganamos, no, necesita cinco votos. Y en otras materias se alcanzaron tres votos. En las materias en las que se alcanzaron cuatro votos, se une el doctor Ramos con un voto distinto, que sí permite las corridas de toros, pero que establece algunas regulaciones, si no era el vocal ponente. Por ejemplo, las peleas de gallo sin navaja, que los menores de edad no entren a los espectáculos, etc. Luego habían tres magistrados, la doctora Ledezma, el doctor Espinosa y el doctor Brume, completamente opuestos a estos espectáculos, votaron porque eran inconstitucionales. Y luego otros tres magistrados, en este caso Miranda, Sardón y Ferrero, diciendo que esto es perfectamente ajustado a la Constitución, y que no hay ninguna razón por la cual, fundamento jurídico, para prohibirlo. Nadie quedó contento, me imagino, porque las personas que están en contra de las torres del toro querían un éxito, pero tampoco descontento porque consideran que, por lo menos, es un avance. Y las personas que quieren proteger la fiesta, pues, preocupadas, porque en efecto hay una tendencia mundial hacia la abolición. Hay que entender que en los países sajones, los países de tradición anglosajona, estos espectáculos siempre han sido considerados barbáricos. Siempre, no de ahora, hace 300 años. En los países de tradición latina, como nosotros, nosotros que tenemos una tradición que proviene de España, no ha sido nunca considerados, hasta hace pocos años, con una influencia enorme de la tradición anglosajona, creo yo, un espectáculo de bárbaros o de salvajes. Hay mucha discusión sobre algunos aspectos que son interesantes rescatar. La primera objeción, yo creo que es muy válida, es que los animales sufren, y estoy segura que sufren. No sufren mucho rato, y no creo que sufran más rato que nunca más. Esa es la gran discusión. Hay personas veganas que no comen proteína animal, y eso me parece absolutamente válido. No sé si sea bueno para la salud o no, pero es su opción, y nadie puede ser obligado a comer lo que no quiere comer. Pero por lo menos me parece coherente en una posición de protección a los animales. Pero si yo me como mi hamburguesa, y eso lo escribí anoche, yo me como mi pollito a la brasa, o sea, yo me lo como el animal. Y yo no creo que un animal, me dicen que su muerte es más bonita. Igual está muerto, pues, porque me lo estoy comiendo. No se han muerto de muerte natural. No han llegado viejitos y me los he comido. Los han criado, a veces en unas condiciones de la industria bien duras para los animales, ¿no es cierto? Y nos los hemos comido. Bueno, y yo estoy segura que todos ustedes toman medicamentos, ¿o no? Todos, ¿no? Ya, ¿y cómo creen que probaron esos medicamentos que usted consume el día de hoy? O sea, ¿los hicieron en el laboratorio y el primer día se lo dieron a los seres humanos? No. Usan animalitos a los cuales se enferman, a los cuales inoculan con toda clase de enfermedades para darles el remedio, y a veces el remedio funciona, a veces el remedio no funciona, y los animalitos se mueren de enfermedades terribles. Entonces, no consumamos medicamentos. No seamos hipócritas. Entonces, usted me dice, se está poniendo muy radical. Bueno, discúlpenme, o sea, hay que ser consistentes. ¿No? Si usted cree que eso es maltrato animal, tiene toda la razón de creerlo, no le niego que no lo sé, y estoy seguro que el animal sufre. El animal también sufre en un camal, y también sufre en un centro de experimentación con animales para productos farmacéuticos. Y cosméticos, ni le digo lo que hacen con los cosméticos. Entonces, pues, seamos un poco más coherentes. Una faena en una corrida de toros dura 20 minutos. Eso es todo. El toro está vivo, está entero, está contento, no tiene ningún problema, 20 minutos muere. Una cola en un camal, creo que dura bastantes horas, ¿ah? Mientras van pasando, los van electrocutando. Y una faena viene del tiempo en el que antiguamente se demoraban en una maestranza en justamente sacrificar a un toro. ¿Para qué? Para que la gente lo comiera. Sin embargo, el toro de lidia es una especie que solo sirve para lidiar el día de hoy. Por diversa crianza, la carne no se come, pero no es la carne que busca el consumidor. La carne dura y, finalmente, solo sirve para lidiar. Si no hay lidia, probablemente el toro de lidia desaparezca de la faz de la tierra porque nadie lo va a criar y es un toro de crianza. Entonces, yo también le sugeriría a todas las personas que están en contra de los corridos de toros que adopten un toro de lidia, porque de esa manera la raza se preservará. Luego, hay también que discutir qué es lo que pasa en una faena. ¿Por qué algunas personas dicen que eso es cultura o que es arte? Esas personas están locas, están mal de la cabeza. No. Yo voy a las corridas del toro una vez al año. Una, cuando voy, ¿no? Una vez, nada más. Es un espectáculo en Lima, en Lima, muy caro. No lo es en el resto del país. Y en Cajamarca. A ver, díganle a la gente que Chota se va a quedar sin fiesta. Díganle a la gente que Celendín se va a quedar sin fiesta. Vayan a hablar allá. Se lo digo, cuenten allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, gallo, si no voy, respeto mucho a la gente. Además, creo que hay una crianza de gallo gigantesca en el Perú. Mucho más de lo que la gente en Lima cree. ¿Qué es lo que pasa en una corrida de toros? En una corrida de toros, cuando está mal hecha, es un desastre. Nadie quiere ver eso. Pero cuando está muy bien hecha, hay una relación casi de igual a igual. Y lo que tú ves es a una persona enfrentando la muerte. Sin ningún truco. O sea, lo que sucede ahí, ya es la razón por la que creo que a mí me atrae el espectáculo, o por mi lado masoquista seguramente también, es que lo que pasa ahí, lo que pasa en un ruedo, cuando no hay nadie más que el torero y el toro, y el torero solo tiene un trapo en la mano, lo que pasa ahí es verdad. Lo que pasa en esta cabina de radio, muchas veces no es verdad. A ver, yo nos damos cuenta, y a veces ustedes también, de que vivimos en un mundo lleno de mentiras. Donde permanentemente estamos siendo engañados por los políticos, por las personas con poder, por aquellas personas que nos estafan, que nos cuentan historias. En un ruedo, no hay posibilidad de que exista mentira. Porque créanme, que los 500 kilos que se vienen encima del torero, se vienen encima del torero. Ahí no hay mago, ahí no hay truco, ahí no hay trampa. Y las posibilidades de que el torero salga herido o muerto, son bastante grandes. No hay nadie que pueda asegurar que no va a haber un torero herido en una corrida. Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, dejen a la gente, a la minoría, si quieren, que tiene este interés, mantenerlo. Nos tenemos que ir a la pausa, porque me sostienen la pantalla hace rato. Y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Nos escuchan en Lima por Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, también en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Anca, Radio Muro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Banca, Radio Estación Solar, Yuri Magua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumac, Isterio, Ametagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Estamos en los aplicativos móviles y en la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María. Bueno, sí, efectivamente, estamos nuevamente con ustedes, con la congresista. Bueno, virtual, ¿no? Porque el viernes ya le entrega su credencial. Electa. Virtualmente electa, pero ya casi proclamada, porque el viernes se hará la proclamación y entrega de credenciales. Carmen Omonte, de APP. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Rosa María, Abel, y un saludo a todos los oyentes a nivel nacional. Bueno, quería empezar por el tema de los acuerdos para la mesa directiva, que parecen estar ya casi finiquitados. Cuatro partidos, APP, AP, Somos Perú y Podemos, tienen 69 votos y han hecho un pacto para ocupar la mesa directiva. ¿Ese pacto es para algo más que la mesa directiva o solo para la mesa directiva? Inicialmente, y es lo que se ha trabajado hasta ahora, es básicamente para tener esa propuesta oficial que garantice los votos que permitan, como siempre tiene que ser así, a través de una elección interna, salir elegidos como mesa directiva. Más allá, que entiendo cada bancada, en el caso de Alianza para el Progreso, lo estamos haciendo, estamos trabajando en la agenda país. Ya lo presentamos, más abierto, por supuesto, en la reunión que tuvimos con Palacio de Gobierno hace un par de semanas, pero ya la estamos aterrizando en propuestas mucho más concretas que este fin de semana lo vamos a presentar ya a la ciudadanía. Esas líneas de trabajo, de prioridades que vamos a tomar como partido político, como bancada, de todas maneras, vamos a tenerlas también que consensuar si queremos que puedan finalmente llegarse a convertir en propuestas legislativas o en temas de fiscalización con las demás bancadas que forman parte de esta mesa. Por eso, pero todavía no hay un acuerdo de agenda legislativa. Todavía no específicamente como agenda, pero sí es un acuerdo de gobernabilidad, de encontrar puentes, de consensos y de ir sumando a otras bancadas que no pueden tener un asiento probablemente en esta propuesta de trabajo administrativo. ¿Qué es lo que tiene la mesa directiva? Pero, 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 vamos por partes y cucharadas. Efectivamente, el trabajo administrativo de las bancadas representadas en cada vicepresidencia puede resultar ciertamente banal, ¿no? Que uno se encargue del canal de televisión y el otro de la contratación de personal, francamente, necesita más transparencia, estamos de acuerdo. Siempre. Más rendición de cuentas, pero lo que importa es la agenda de lo que se va a votar en el Pleno del Congreso. Eso es lo que importa. Y eso lo maneja el presidente directivo, el consejo directivo, donde están representados todos los partidos, pero el presidente y la mesa tienen mucho control para ver qué se pone a debate y qué no se pone a debate. Entonces, es muy importante no solamente repartirse unos puestos en una mesa directiva. Y eso es secundario, finalmente, ¿no? Así es. Lo que vale lo que la ciudadanía esté esperando. Porque da lo mismo que seas el primer, el segundo o el tercer vicepresidente, salvo que estemos en una sucesión para heredar al presidente de la República, pero lo que sí es importante y valioso es saber qué va a entrar a la agenda y qué no. Y yo estuve acá la semana pasada con el señor Merino y nos hemos quedado todos muy preocupados. En primer lugar, él prioriza lo que llama los proyectos de las personas congresistas que vienen de provincia. Y eso es básicamente pliego de pedidos que no son parte de las funciones constitucionales de un congresista. Y nos ha dicho que los proyectos declarativos que fueron el cáncer del Congreso pasado van a continuar presentándose porque es muy importante que se declare de interés nacional esto y aquello. y el Congreso va a perder horas todas las semanas en sus plenos para decir declararse de interés nacional el convento de Santo Domingo y la radio Santa Rosa que tanto aporte ha hecho al Perú. Y estos chicos van a decir sí, sí, no se lepan a éxito, no te van a aumentar el sueldo por eso. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? El señor de Acción Popular, presidente del Congreso va a invertir una buena cantidad porque dice que de esa manera sus congresistas de provincia van a estar contentos y sus pueblos van a estar contentos o sea, van a continuar engañando al pueblo de manera organizada. Hay que hacer creo un trabajo y eso corresponde no solamente a los medios de comunicación sino fundamentalmente a los propios congresistas a los partidos políticos que ya tienen que tener una visión nacional un esfuerzo de hacer docencia de articular en el caso yo puedo hablar solo por lo que estamos haciendo en Alianza para el Progreso lamentablemente no hay un acuerdo abierto ya de agenda legislativa oficial sobre el que podría opinar con respecto a otras bancadas. En el caso nuestro ya hemos tenido varias reuniones de capacitación de articulación hemos estado este fin de semana de verdad con especialistas con Oñopo con Gustavo Guerra García con Iván La Negra en fin con varios especialistas de diversos temas porque justamente estamos haciendo un esfuerzo porque entendemos que es vital que los congresistas electos y en nuestro caso inclusive el peso de la elección regional ha sido mucho más fuerte que en el caso de otros partidos de los 22 congresistas electos son 20 de provincias del norte del centro de oriente del sur del país en el que ya Alianza para el Progreso tiene un peso específico ese esfuerzo que se está haciendo no es sin un objetivo el objetivo primordial es que se articule que se entienda cuáles son las posibilidades del trabajo efectivo que podamos hacer como bancada en este corto plazo no es sencillo si entiendo que al ser tanto el peso de los congresistas en número de provincias tenemos que entender que cada uno viene con un discurso con una oferta de campaña que va a tener que le darse y articularse pero la oferta de campaña probablemente sea inconstitucional yo le ofrecí a la gente que votó por mí que voy a encauzar el río y de repente es muy urgente encauzar el río es muy bueno encauzar el río nos va a hacer bien a todos que se encause el río pero resulta que a mí congresista de la república ni por asomo me toca encauzar el río ¿qué es lo que podemos hacer en este caso? me van a ayudar a hacer una gestión ante el ministro ¿ya? y voy a terminar preso como Luciana León porque eso es tráfico de influencias hubo un recurso supuestamente que llegaron al bolsillo de los gestores que es otro tema de corrupción pero si aún no hubiera recursos lea bien el tipo penal de tráfico de influencias usted está usando su influencia como congresista para que tal vez posteriormente usted tenga una promesa de algún beneficio y el problema es ese y es importante por eso vuelvo al tema de la docencia de la experiencia de cómo se encauzan las expectativas que tiene cada uno de los congresistas que finalmente representan a las expectativas que tienen las regiones el Perú y tenemos que entender el Perú no es solo Lima el Perú son regiones es totalmente diverso con una dispersión poblacional una complejidad geográfica Rosa María que tenemos que saber acercar conectar y el Congreso tiene que cumplir ese rol en cuanto a la representación no podemos obviar ese peso porque finalmente vamos a seguir siempre bajo el riesgo de algún extremismo que acoja un discurso popular populista y que finalmente nos lleve como siempre cada cinco años a una inquietud a una ansiedad que no lo merecemos como país personalmente lo que te puedo decir es a nivel personal que es lo que puedo hacer que es lo que hacerlo congresista por Lima por Lima así es usted no ganó ofreciendo el encauzamiento del río pero soy provinciana soy huanuqueña y entiendo perfectamente las posturas las expectativas el anhelo de resolver cosas en la mayoría de los casos bien intencionadas por parte de los congresistas de provincias entonces sí lo entiendo lo entiendo perfectamente pero es inconstitucional y hay que fortalecer el ánimo de la representación no, no, no no te estoy hablando sobre el ojo específico por tanto yo lo sé pero yo entiendo que en este punto yo estoy hablando en el mar voy a continuar años hablando en el mar y yo lo valoro lo entiendo no hay forma terminan todos presos y no entienden por qué pero mira si queremos que el país que los peruanos en las últimas regiones ustedes que llegan siempre lo escucho y lo admiro Dios mío están llegando a Pucalpa a mi tierra a Huano, Cuapuno a todo el país todos lados nos escuchan todos estos peruanos y peruanas están esperando que ese representante sea del partido que fuera que en este momento va a tener poder haga algo por ellos quizás efectivamente no se puede no se puede correr el riesgo de que se nos acuse de tráfico de influencias correr el riesgo de impulsar algo que finalmente nos va a meter en problemas legales pero sí recibir esas demandas y ver de responderlas de atenderlas y que la ciudadanía diga bueno sí pues este representante es mi voz es mi voz cuánto nos demoremos y mira hay un proyecto que yo presenté en el 2013 en el congreso y que me lo archivaron inmediatamente que era para que vuelva volvamos a tener el curso de educación cívica un curso de valores porque educación cívica pasa podríamos por lo menos encaminar eso que tú estás que dice que estás hablando en el mar que la gente sepa exactamente cuál es el alcance de su deber y su derecho las funciones básicas no lo tenemos el desprestigio del congreso que no es solamente en el perú es un problema casi universal viene de las faltas expectativas que se crean sobre lo que el congreso puede hacer o sea la gente cree que de verdad está eligiendo al ministro de transportes que está eligiendo al ministro de vivienda que está eligiendo al ministro de la empresa de agua de educación y no está eligiendo eso está eligiendo representantes para legislar y lo que es terrible es que la mayoría de los candidatos y luego de los elegidos congresistas no quieren legislar yo voy a representar allá muy bien y eso que es no voy a llevar las aspiraciones de mi pueblo ¿cuáles son las aspiraciones en causa del río? vamos de nuevo otra vez la misma historia parte de la representación está en el tema de fiscalización parte de la representación está en el que se cumpla la ley de salud mental y que realmente los le voy a poner un ejemplo a los psicólogos por ejemplo le voy a poner un ejemplo muy bien le voy a poner un ejemplo reciente de fiscalización y muy sensible porque ha sido un caso bastante trágico el caso de Sol Sirret la congresista Indira Huilca pide un informe al ministro en su función de fiscalización el ministro le pide un informe a la policía la policía le manda el informe al ministro el ministro le manda el informe a Indira Huilca la investigación era pésima ¿qué logró Indira Huilca? no logró nada ¿qué logró el ministro del interior? tampoco logró nada entonces no es verdad que a través de la fiscalización iban a ubicar a esta mujer asesinada en su propia casa no es verdad es mentira entonces hay que decirle a la gente la verdad como también van a ver que la labor de fiscalización si evidenció temas si sacó a la luz cosas ahora me dijo le voy a decir una cosa el señor Merino me dijo con total honestidad que si le hubiera que él me entiende que lo que yo digo es verdad pero que si le hablara si no lo hubieran elegido entonces claro hay un problema en el lector no es solamente es un círculo así es eso sí te doy la razón totalmente en cuanto al desconocimiento en general no solamente en el proceso de elegir a un congresista en general de los ciudadanos con respecto al alcance de sus deberes alcance de sus derechos a la noción del bien común como un bien propio ¿cuántas veces yo he venido acá de civismo ha venido gente a amenazar a nosotros nos está apoyando el congresista tal en un pleito cualquiera que este sea entonces tú te ríes y ya pues siganse apoyando porque la verdad que si no se van a caer al piso porque el apoyo del congresista le voy a contar no se lo han contado pues se lo voy a contar yo no sirve absolutamente para nada para nada no además que no se puede usar el poder para amedrentar al auditor no no a mí me apoya al congresista tal ahí estamos empezando mal definitivamente estamos empezando mal pero mira volviendo al tema de qué se puede hacer ahora en este periodo tan corto se pueden hacer cosas ya se ha encapsulado un poco el tema de la reforma política electoral el tema de la inmunidad el tema de la elección del TC son cosas creo que no va a haber mayor complejidad en sacarlas adelante pero paralelmente hay propuestas que si se pueden hacer vamos a hablar de eso vamos a hablar de la reforma política hoy día hay un cuadro muy interesante en la república porque claro ahora a elecciones primarias el único partido que ha hecho sí es APP el resto que nos ofreció reforma política no les miento acá está Abel de testigo todos venían acá y se sentaban por supuesto vamos a apoyar la reforma política y en qué puntos entonces todos se hablan de inmunidad parlamentaria pero las PASO son centrales en la reforma si no hay PASO no hay reforma política punto el único partido que abiertamente ha dicho que sí las va a apoyar es APP todos los demás están diciendo no Merino de frente y lo ha dicho no vamos a tener primarias abiertas hay algunos que lo están evaluando y esta ya es una ley aprobada aprobada entonces lo que están buscando es la derogatoria de la ley esto es un escándalo no solamente no van a implementar las medidas para que sean en octubre sino que van a derogar la ley discúlpenme la gente tiene todo el derecho de salir a marchar hasta el congreso y de verdad organizar ahí una protesta pero muy grande y extendida porque hemos sido estafadas eso sí eso sí es algo que le toca hacer al congreso y ahora no lo quieren hacer y sobre todo que requiere decisiones inmediatas o sea no nos podemos dar el lujo y decimos tenemos un año para pensarlo para reflexionar no he escuchado he leído a un congresista el señor que es vocero de AP ha dicho que el pueblo no está preparado o sea somos incompetentes creo creo y yo voy a tener que ser un poco defensora también porque estoy entendiendo a donde va la inquietud de acción popular es que ellos consideran y eso es lo que yo les he escuchado directamente que son un partido añejo con experiencia democrática política y que ya han implementado dentro de su estatuto las elecciones internas de un militar señora Omonte el problema no 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 lo que no quieren abrirse es a la elección universal que por una razón que que no tiene ninguna línea con tu ideología con acción popular venga y vote el problema el problema le voy a decir eso es lo que no el problema es que el problema es mucho más pedestre mucho más pragmático en APP tienen un solo líder su candidato es César Acuña ustedes van a proponer un candidato presidencial la gente puede votar por él o no votar por él ese es otro problema en acción popular hay varios candidatos y en una elección primaria abierta usted cree que Raúl Díaz Canseco le va a ganar a Johnny Lescano no pues entonces es la facción de Raúl Díaz Canseco que es la que corta el jamón en el congreso si no se da cuenta porque Merino es de esa facción la que ha decidido que no hay primarias entonces para que Raúl Díaz Canseco pueda ser candidato presidencial de acción popular estamos limitando la posibilidad de tener un sistema mucho mejor de selección de congresistas de la república mucho más democrático para mi parte Rosambría en el hecho de cómo fortalecemos a los partidos políticos yo personalmente todavía no tengo el convencimiento pleno de que si intervienen no militantes en las decisiones de un partido lo fortalecemos es que no es que escúchame ese es el único punto que para mi tiene esa reflexión señora le voy a explicar algo para que lo entienda bien que usted esté sentada en el congreso ha dependido de la voluntad de no militantes de APP también así es o sea que si intervenimos intervenimos 24.700.000 electores llamados a votar por supuesto que intervenimos lo que pasa que ustedes quieren que intervenamos en el último acto y les demos un cheque en blanco por 5 años y la decisión es que intervenimos en el primer acto y nosotros elegimos de la oferta que los partidos nos hacen cuáles son los que consideramos que son los mejores normalmente no es una carta ideal pero claro se termina eligiendo al mal menor que es un drama terrible entonces nosotros podemos elegir cuál es nuestro mal menor tengo derecho a saber cuál es mi mal menor para mí ese es mi mal menor y buscar que no haya males menores y buscar que haya posibilidades realmente atractivas de buen peso y en segundo lugar eso lo entiendo perfectamente y en segundo lugar quieren eliminar el voto preferencial que yo también quisiera eliminarlo pero sin primarias pero sin primarias entonces ya es la dedocracia es totalmente absurdo si es que no hay voto preferencial sin haber fortalecido previamente los partidos la democracia interna con la participación de los organismos electorales pues estaríamos perdiendo todos ¿qué nos dicen para distraernos? no, no nosotros queremos un Senado perdón un momentito yo no me pongo la bicameralidad pero hemos votado en el referéndum en diciembre del 2018 hace 14 meses que no entonces quieren un Senado ¿para qué? para conseguir la única razón por la que quieren un Senado no, la única razón por la que quieren un Senado no es porque crean en la bicameralidad es porque quieren reelegirse como Senadores o sea la gente no es estúpida pero nos tratan y los acabamos de elegir de nuevo como estúpidos mira y aún así he escuchado algunos que hablaban no, no, lamentaban si se propone el tema de bicameralidad sería para que funcione más o menos con eso concilarnos con la población a partir del 26 pero creo que sería entrarnos entrar a coincido perfectamente contigo de que ya fue un referéndum de hace poco tiempo poco tiempo el tema todavía vigente y no necesariamente va a garantizar la calidad de trabajo del Congreso el hecho que haya una doble cámara también a futuro me parecería que puede ser una opción interesante pero eso lo garantiza mientras el Congreso sea representación de las flaquezas que tenemos como sociedad porque así lo veo de las flaquezas y fortalezas que tenemos como sociedad está muy al margen que haya una cámara o dos cámaras yo creo que eso va a depender de una discusión que se tendrá que hacer en el futuro pero ahora hay prioridades el tema de la inmunidad es un tema que está todavía en la atención de la población pero hay temas también en salud hay temas en educación no les corresponden que están ya muy bien a ver ¿qué ley en educación va a sacar? en nuestro caso y lo hemos dicho directamente al presidente Vizcarra esto no pasa por un tema de ley es plantearle a que tome como prioridad porque como tú dices depende de él depende de él nosotros todavía no somos gobierno si fuéramos gobierno tomaríamos esa decisión inmediatamente que se concrete que esos 30 mil millones que representan alrededor del 3% del PBI pasen a ser el 6% evidentemente no es un tema de ley así es no es un tema de planteamiento eso está en el acuerdo nacional desde el año 2001 así es yo presenté un proyecto de ley que bueno que lo conversemos para que ese plan tuviera un rango ministerial porque el problema para mí el país es un país que no planifica un país que no tiene un horizonte y eso lleva que los demás las prioridades que vamos asumiendo el fortalecimiento del recurso humano que no lo tenemos si parte de ese recurso humano está en el tema educativo está siempre diluido el tema de infraestructura en fin hay tanto pero alguna ley ¿alguna ley de educación? ninguna ¿alguna ley en salud? se tiene que revisar se tiene que revisar estos decretos de urgencia hay pocos que han salido en el ámbito educativo pero si lo tenemos que revisar eso está dentro del ámbito de control pero cuál es el problema una ley se deroga por otra ley no le gusta el decreto de urgencia muy bien va a sacar otra ley así es y ver cuál es la pertinencia y qué en qué punto de esos decretos sobre educación no le gustan o están mal estamos revisándolos estamos revisándolos estamos revisándolos son 21 en el ámbito económico hay algo así como 35.000 leyes para derogar no necesitan derogar solamente los decretos de urgencia si se trata de derogar entrar con el pie en alto y decir oye queremos derogar no no ese no es problema y es un grupo pequeño que se tiene que concentrar en eso porque finalmente hay tanto que hacer yo por ejemplo tengo varios propuestos proyectos de ley anteproyectos realmente de ley que ya los he venido trabajando y que espero apenas tenga la oportunidad ya irlos discutiendo dentro de la bancada y finalmente lograr que se encaminen una propuesta por ejemplo puntual para evitar Rosa María todo el lío que siempre tenemos en cada proceso electoral y posterior al proceso electoral de candidatos que lograron evadir esa información y esa transparencia que te exige la ley y que finalmente te salgan con que tachas si está dentro del proceso electoral que complican a tu partido político o si no cuando ya estás y has sido elegido otro proceso que finalmente debilita la credibilidad del Congreso si nosotros a través de una ley que es sumamente sencillo que no entiendo como no se dio antes para que simplemente el candidato autorice al Jurado Nacional de Elecciones a que sea el órgano que pida la información a todos los entes porque toda esa información está en el Estado nadie lo inventa no está en el ámbito privado pida toda esa información inclusive a la Unión de Inteligencia Financiera si quisiéramos ser más agresivos en eso proyectos así que son puntuales y que nos evitarían problemas pero le contaré le contaré que le pidieron a la OMP cuando se planteó que la OMP pudiera levantar el secreto tributario el Congreso dijo que no ahí estoy yo por ejemplo a nivel personal y estoy segura que convenciendo a mi bancada de enfrentarnos a eso es más forma parte del origen más recordero de todos los problemas que tenemos en cuanto a la calidad de congresista no quiere decir que el congresista no tenga que presentar su información de hecho el jurado coteja registros públicos pero mira lo que se demora mira lo que salió con el candidato Daniel Mora mientras preguntaba ya había pasado el tiempo lo que sucede es lo siguiente las denuncias por violencia familiar puestas en una comisaría no están en una base de datos asequible para nadie ese es el problema central si no lo sabe alguien que lo cuenta esa denuncia está puesta en una comisaría porque no se ha formalizado una denuncia penal no está en una base de datos del ministerio público no está no existe está solo en la comisaría pero hay muchos casos que inclusive estando dentro de un proceso judicial es garantista y está bien que se hace en otro sistema de justicia que finalmente lo que se logra es que el ciudadano cada vez diga oye ya no le creo a nadie porque finalmente lo que ponen en su hoja de vida callan lo que quieren callar y dependiendo de la relación de las circunstancias de la corrupción que hay la hoja de vida pide sentencias no pide procesos no es culpa de los candidatos tampoco porque la ley no pide procesos pide sentencias y han habido sentencias que también no han sido por supuesto pero el caso pero el caso demora que ni siquiera hay proceso penal está en un estado incipiente todavía porque simplemente se había corrido traslado a la fiscalía le dieron medidas de protección corra traslado a la fiscalía no hay más es muy difícil detectar eso y cuanto menos dejemos a la interpretación normas de esta naturaleza creo que va a ser mejor entonces bueno este es un tema puntual seguirá su ruta el tema de la inmunidad es un tema que ya lo tenemos también planteado como bancada bueno en el caso de la bancada de APP bueno había pues un mea culpa ¿no? mira y es uno y es el compromiso ya tomado de 8 claro hoy ya tienen 22 pero antes tenían 8 y de los 8 3 están presos o sea es un montón digamos media bancada presa casi media bancada presa 40% de la bancada está presa y es importante lo que dices uno como partido político como institución uno tiene o bueno como la institución se tiene que saber reflexionar aprender de los errores ¿van a levantarle la inmunidad del proceso al hermano del señor Acuña? lo están investigando por el caso Olmos creo que la intención en general no solamente sobre temas particulares en general es demostrar que es un partido que quiere actuar bien que quiere tomar las decisiones correctas ser coherente en el discurso de transparencia de probidad en toda la gestión entonces yo no creo que hay ningún porque estamos buscando ser gobierno y si queremos ser gobierno tenemos ya las señales correctas para mí está claro Luis Valdés que es una persona muy cercana al señor Acuña vocero importante de esta nueva bancada de APP amanecido hoy con sorpresas nos da la vida ochenta y tantas llamadas con el señor Orlando Velázquez con el señor Inostro Saúl en fin tenía una relación muy fluida con el señor Noguera con todos los que salieron del Consejo Nacional de Magistratura eran sus patas le han preguntado si tiene una larguísima relación de amistad con el señor Orlando Velázquez su pata Noguera tiene unos patas bien simpáticos no sabemos el contenido de esas conversaciones y como se dice pues conversar no es pactar pero es extraño digamos que la persona de confianza de César Acuña en el Congreso llamado probablemente a integrar la mesa directiva tenga esta familiaridad con todos los miembros del CNM que tuvo que ser derrocado porque si no no había posibilidad de tener una reforma de justicia creo tanto con Lucho Valdés como tanto Humberto y todos aquellos yo puedo estar en algún momento también o sea en algún momento puedan tener que hacerme preguntas todos tenemos que tener el ánimo de responder si queremos como digo ser gobierno en 2021 lo quiere ser pues tenemos que dar las señales adecuadas en todo momento y trabajar en esa línea y quería comentar otro proyecto que también anteproyecto que ya lo tengo que lo tengo ya desarrollado Rosa María si me permites hay un tema importante para la ciudadanía que es el tema de la energía el tema de los servicios y particularmente el caso de la energía eléctrica en la década de los 90 se dio una ley porque en ese momento era necesario de garantizar una rentabilidad del 12% a todas las empresas que invirtieran en electricidad se borraban volaban torres y era necesario perfecto esa ley ha quedado encarpetada gobierno tras gobierno y nunca se modificó si a eso sumamos la compra que pretende hacer la empresa china que ya compró Chakya de una productora de electricidad de luz del sur y que está en manos de Indescopi que tenía que haber respondido en enero y que ha pateado la respuesta la ha postergado si toda esa información a esa información le añades que hay un decreto de urgencia que es el 013 que habla de fusiones de concesiones y que entre paréntesis pone que se implementaría en seis meses hay que preguntarse que hay detrás pueda que no haya nada detrás que simplemente sean interesantes coincidencias pero hay que trabajar en eso entonces ese es un rol en el que se mezcla la representación de la población pero también con un proyecto de ley que sería el de modificar esa tasa de rentabilidad a un 8% y que si inmediatamente se reflejaría en los recibos que pagan los ciudadanos los recibos que pagan la industria déjeme entender usted va a modificar la tasa de rentabilidad de las empresas eléctricas es una ley que se dio que la dio Fujimori en su época para atraer inversionistas que es una ley que no debería haber existido un libre mercado realmente porque tú no puedes garantizar la rentabilidad a nadie se dio en esa época no se discutió nunca yo pensaba que ya no estaba vigente hace mucho tiempo pero estuve informándome usted sabe que hay una guerra de empresas eléctricas en Perú fuertísima hay dos grupos de generadoras hay grupos de estudios y que están haciendo lobby por todas partes para ambos lados entonces tenga mucho cuidado con quien se reúne le aviso yo desde ya hasta ahora no he aceptado reunión con nadie no no reunirse con todos pero esto así es ya teniendo la función yo espero hacer una mesa de trabajo en la que transparentemente puedan hablar todos en el congreso pasado fue terrible y no se llevó a aprobar ninguna ley gracias a Dios pero fue un lío muy fuerte porque a un grupo le vendían la idea de que el recibo de luz iba a bajar y el otro grupo te decía bajará unos meses pero inmediatamente va a volver a subir y va a subir mucho más entonces hay que tener mucho cuidado muchísimo cuidado y ser muy claro en qué es lo que se percibe que finalmente que las cosas sean honestas sean justas y que el ciudadano hay algunos sectores de la industria donde es mejor no entrar sobre todo cuando los actores están en conflicto el eléctrico es un sector donde mejor no meterse porque es un tema técnico bien complicado y donde nadie está diciendo toda la verdad ese es el problema y ese es el rol de un representante del pueblo puede ser un típico el nombre pero es la realidad si van a legislar y es la chamba que nos corresponde pero eso es una chamba legislativa se da cuenta que es una chamba no se metan a legislar de algo que es sumamente complejo y que donde nadie ninguno de los actores en juego está diciendo toda la verdad todos dicen parte de la verdad pero no dicen toda la verdad por eso por eso tenemos creo que tener la capacidad yo no le tengo ningún temor al tema de las presiones porque creo que si uno tiene las cosas claras perfecto pues muy bien aquí la prioridad es el bien común y como tú bien dices hay actores hay actores hay actores hay que escucharlos a todos hay que trabajar con todos pero cada uno tiene una agenda diferente los intereses del país sean los que salgan adelante nunca vamos a ir contra la inversión por supuesto el Ariasal para Progreso es un partido que cree en el emprendimiento que nace del emprendimiento entonces evidentemente la defensa de la inversión pero sobre todo la búsqueda de ese bien fundamental que es la generación de un empleo justo eso también es otro de los temas me preocupa mucho por el tema municipal que quieran bajarse como ya han anunciado varios el decreto de urgencia que regula la negociación colectiva porque eso ha sido un festival de plata en las municipalidades y ustedes tienen base municipal igual que Acción Popular entonces preocupa que ustedes quieran derogar ese decreto de urgencia ¿para qué? para que continúe el festival municipal y ahí volvemos a lo que tú planteabas sobre el tema energético que es el tema de escuchar a todos los actores así es porque finalmente los intereses no se ven a la primera no se ven a la primera la segunda ni a la tercera probablemente pero va a depender de la capacidad que tenga el que tome liderazgo en esas decisiones de escuchar a todos no estoy no estoy todavía en esa línea de trabajo con respecto a la evaluación del tema de los ceses colectivos pero evidentemente hay que escuchar a todos los actores y que finalmente negociación colectiva la negociación colectiva así es ahora si tenemos que ir a una pausa si, si, si tenemos que ir a una pausa pero regresamos porque hay más temas también nos preocupa obviamente la reforma universitaria vamos a la pausa y volvemos Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Último segmento continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios Rosa María está conversando con la congresista Carmen Omonte de Alianza para el progreso bueno si y efectivamente Zunedo nos preocupa que los dos partidos digamos con mayor cantidad de congresistas Acción Popular y APP son partidos cuyos líderes tienen universidad en el caso de Acción Popular Raúl Díaz Canseco que aspira a ser presidente de la república es propietario de la universidad San Ignacio Loyola y en el caso de César Acuño de la universidad César Vallejo y resulta que nadie sabe por qué han sacado a la ministra de la educación pero han puesto al jefe de la SUNED de ministro de educación el cual se va a convertir probablemente en el primer sacrificio humano de este congreso porque lo llamarán lo interpelarán ¿no es cierto? claro allí acá el señor Merino me dijo que no podía ser que no se dictara pues ingeniería civil en Tumbes ¿no? y que al cerrar a las peluanas los chicos se quedaban sin ingeniería civil bueno de repente tienen que ir a Piura ¿no? pero no 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 inconcebible prefería que hubiera una pésima universidad dictando en Tumbes a que no hubiera ninguna entonces si ese va a ser el tenor vamos fregados con el tema de la SUNED en nuestro caso si estamos totalmente de acuerdo en fortalecer apoyar en lo que sea necesario todo el proceso el trabajo que está haciendo la SUNED eso se tiene clarísimo en ningún momento en las discusiones internas que hemos tenido han habido posiciones en contra evidentemente que como padres de familia todos decimos ojalá que los chicos las chicas que han que como las apoyamos para que finalmente puedan reinsertarse otra vez dentro de las carreras que han tenido que dejar eso es un ánimo creo que inclusive desde la perspectiva humana tenemos que entenderla y apoyarla pero como SUNED espero que el ministro no sea ese sacrificio que mencionas porque sería absurdo también como me he quedado inquieta no sé por qué es que salió la ministra Pablo porque nadie sabe nadie sabe tenía una aceptación popular interesante valiosa entonces bueno no lo sabemos esperemos que ese cambio algún día algún día se sabrá la verdad pero esperemos que ese cambio no debilite el esfuerzo la universidad hay que decir una cosa la universidad César Vallejo obtuvo su licenciamiento le costó muchísimo dinero y tiempo es verdad pero lo obtuvo y probablemente sea una de las universidades que se está beneficiando justamente de los 200.000 estudiantes que se han quedado sin universidad no digamos que sean 200.000 porque los que están por terminar la carrera y eso hay que reiterarlo una y otra vez se les da dos años para concluir en la misma casa de estudios la carrera que tenía pendiente los demás si se tienen que comenzar pueden quedarse un año más pero se tienen que mudar de universidad entonces obviamente yo he visto propaganda de la César Vallejo diciendo vente con nosotros ¿no? y han entrado seguramente miles y entrarán miles más y bien que se tenga la capacidad de abrir las puertas a estos jóvenes que esperan seguir en su carrera universitaria pero más allá del tema de las unidades hay un tema que sí me interesa personalmente es el tema de la educación básica le estamos poniendo muchísimo el enfoque y bien por supuesto en la educación superior pero si no garantizamos por supuesto como tú dices es un tema la ministra fue Pablo estaba cerrando colegios y la votaron claro pero más allá de cerrar los colegios ¿qué hacemos con la necesidad de que sea política pública prioritaria en inversión en capacidades en innovación vinculado al tema de nutrición también la educación básica de nuestros niños entre 3, 10 años 11 años creo que allí tenemos un forado enorme enorme de interés pero de nuevo de nuevo no le toca nada casi nada ya regulatorio al congreso porque está todo regulado así no requeriría regulación pero sí invitar bueno en este caso ya será el ministro salvo que explique cuál es la prioridad que tiene la educación básica a nivel nacional de las escuelas públicas tenemos que saber más yo pedí hace años no sé si ya la tendrán ahora por ejemplo en estadística la situación de infraestructura de los colegios el ministerio de educación no tiene su página web en esa época mira que no pero digamos en buena hora que ahora la tenemos lo que estamos haciendo ahora ¿sabe qué es lo que demora más tiempo a los ministerios? educar a los congresistas de verdad tienen que invertir un montón de personal y tiempo en educar al congresista es decir esta información no significa que no exista la tienen y la tienen absolutamente clara saben cuál es el déficit de infraestructura cuántos colegios están aptos cuántos no están aptos cuántos tienen agua y desagüe cuántos tienen el baño sucio lo saben perfectamente pero lo que pasa es que el congresista no lo sabe y como no lo sabe quiere que el ministro venga y se lo cuente o sea con delivery no puede ser clic 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 y buscar la información con sus seis asesores hay información también muy diluida no hay información concreta yo creo que si tuviéramos ese ejecutivo Rosa María que sabe todo que sabe todo que tiene tiene todo y que paralelamente tampoco hacen nada para que uno no vea los resultados porque la plata no alcanza claro pero la plata no alcanza para todo la plata no alcanza para todo a mí también me gustaría que la educación en el Perú tuviera el seis por ciento que alcanzara el seis por ciento del PBI pero el problema es que eso implicaría no tener fuerzas armadas probablemente no hay que evaluarlo ni policía nacional se da cuenta porque todo tiene que alcanzar para todo mira y eso lleva también a un debate que se tendrá que tomar en un momento quizás no alcance en este periodo pero sí un debate que se tendrá que llevar sobre el tema de la presión tributaria que es otro rollo que también se tiene que discutir queremos servicios queremos un estado de bienestar queremos mejores hospitales pero también la presión tributaria es quizás una de las más bajas que tenemos en la región entonces sí es un tema de discusión son temas que espero este congreso si puede encaminar agendas prioritarias vitales para todos para todos y no solamente en el ámbito legislativo sino en el ámbito de discusión de debate de que sepamos a dónde vamos creo que no lo tenemos tan claro si no estaríamos en un país maravilloso que quisiéramos tenerlo no hay ninguna posibilidad de que tengamos una agenda antes de que se instale en la próxima semana creo que sí se puede por lo menos nosotros nosotros ya lo hemos discutido ese fin de semana ya lo tenemos elaborando y el 27 este jueves ya lo hemos presentado lo vamos a presentar abiertamente no sé si ya está el anuncio no sé si está el comunicado oficial pero este jueves vamos a presentar nuestra agenda y nuestra agenda país como alianza para el progreso ya lo tenemos que se sumen que aporten que se concreten en base a esta agenda país acuerdos con otras bancadas bienvenidas sean pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo muy bien preguntas del público todos preguntan por las UNED me dice a ver las UNED es el la respuesta ya estuvo ya está la apoyamos fortalecemos y que sea bien por la educación superior van a apoyar la reforma política pero así con fuerza o solamente algunos aspectos no lo acuerdo es apoyarlas apoyarlas plenamente nosotros vamos a ya tenemos como decía por ejemplo el proyecto para eliminar la inmunidad parlamentaria y todo lo que queda pendiente pero no vamos a poder hacerlo si es que no aprobamos la modificación del cronograma electoral y eso es lo que sí preocupa porque si vamos a entrar ya a trabajar como congresistas desde la quincena yo no sé si va a dar tiempo a que antes de abril ya hayamos podido modificar ese cronograma sino todo lo que está pendiente no se va a poder implementar para el 21 y eso es algo que ya va a estaparse a nosotros durante la campaña todos nos prometieron quitar la inmunidad parlamentaria ustedes siguen sosteniendo lo mismo totalmente no hemos retrocedido ni medio paso en eso es un acuerdo que se asumió casi desde el inicio eliminación absoluta absoluta pero ustedes saben que eso no se puede porque necesita reforma constitucional y son 87 votos entonces también estamos viendo una estrategia medio extraña en algunos partidos proponer algo que sabemos que no tiene consenso entonces quedamos bien pues pero es coherente con lo que hemos planteado en campaña yo sé pero es y es una de las batallas que a nivel personal la asumí internamente y hacia afuera pero claro no podemos ya no o sea eso sale de nuestras manos y otras bancadas que no que no lo apoyan no lo apoyan pero que den la cara pues que den la cara hay solamente dos bancadas que están por eliminación absoluta que son el Partido Moral y ustedes a Somos Perú también los he leído en esa línea no sé si lo explican pero he leído pero que sí para la función y no sé qué y di 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 mediatizan todo no no nosotros eliminación absoluta sí a rajatabla la 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 Colombia lo tiene eliminado así es y nadie se ha muerto al contrario y es un ejemplo que siempre lo he dado justamente en la campaña así sacaron a todos los narcos del congreso de verdad todos los narcotráficantes no hay otra forma así es no hay otra forma y hay que fortalecer nuestro sistema de justicia la acción de los medios de comunicación de las redes sociales de proteger porque siempre se dice eso qué va a pasar con el congresista que quiere fiscalizar y que lo van a empapelar pues para eso está creo que las redes están los medios y obviamente hay que tener fe de que van a haber jueces y fiscales probos que no van a dejar que apabullen a un congresista correcto que esté fiscalizando la renta tributaria tiene un forado en las exoneraciones en el pago de multas diversas a los grandes inversores ¿harán algo por ello? es uno de los planteamientos de varios de los congresistas sobre todo de provincias de ver todo ese paquete porque es un paquete enorme pero caso por caso yo creo que una conversación con la ministra de economía les va a abrir un poquito los ojos o sea no hay ninguna exogeneración a las multas por el amor de Dios hay a ver me va a permitir explicar esto porque trato de hacer docencia a veces no, no y es para los oyentes que son los que tienen esas inquietudes a ver usted es un contribuyente usted ha pagado o cree haber pagado correctamente sus obligaciones y lo hace todos los meses y le parece que lo ha pagado todos los meses y que a fin de año hacen su pago de regularización lo que le falta hacer perfecto y viene la sunata y le dice no señor no eso no es verdad usted me debe plata y retroactivos usted le dice oiga señor yo no le debo plata a ver a soy deudor no, no soy deudor de nada me han hecho una acotación que yo considero injusta b no tengo derecho a defenderme tengo que pagar de frente no le puedo decir oiga señor yo ya pagué en la lógica de estas personas que nos describen los contribuyentes no tienen derechos no tienen derecho a defenderse no tienen derecho a reclamar no tienen derecho entonces ¿cuál es el procedimiento? voy al tribunal fiscal el tribunal fiscal es el ente jurisdiccional administrativo superior a la sunata y resulta que en el tribunal fiscal me dan la razón me dan la razón me dicen sí señor contribuyente pequeño, grande o inmenso sí señor usted tiene razón efectivamente usted ya pagó usted no debe o eso que le quieren cobrar no es cobrable perfecto ya yo me quedo contento porque el estado le dice al estado que yo tengo razón ¿y saben lo que hace la sunat? se va al poder judicial a la corte superior a iniciarme un procedimiento contencioso que hace que dure 15 años para que después me cobre los intereses que son una bola de nieve entonces la empresa quiebra pues porque 15 años después en la corte suprema donde los abogados del estado tienen honorario de éxito multimillonario y ustedes saben perfectamente lo que pasa en la corte suprema del Perú pierdo y me dicen ya no solamente me tienes que pagar los 15 soles que tenía que cobrarte sino me tienes que pagar 100 mil soles en intereses oiga pues hubiera pagado los 15 soles pues ya me quedaba callada ya no no queremos nuestros intereses ese es el cálculo que hace la sunat y que hacen estas personas desinformadas en el cuadro y en la foto todavía está pendiente de cobrarse claro obviamente para un ciudadano dice oye mil de millones le deben 50 mil millones a la sunat no le deben 50 mil millones a la sunat al pequeño empresario al que tiene su bollita se la cierra es un tema de imagen y de verdad de pésima información que tiene la ciudadanía de pésima información lo que tiene que sacar el congreso si es que tiene alguna piedad por los contribuyentes es una ley de desagio para que no nos cobren los intereses de estos disparates no te pueden tener 10 años en el poder judicial ¿de quién es la culpa? del sistema justicia y de la administración pública o sea que te cobren el principal ya por último ya más la inflación pero no te pueden cobrar 200, 300% de interés eso es un asalto a mano armada vital, vital Rosa María ¿qué hacer para que realmente se fortalezca nuestro sistema de justicia que es la columna vertebral para todo todas las decisiones que se toma así no vale más bien es al revés tanto para el ciudadano de a piel más pequeñito como para el que tiene el alto poder en fin para todo no, Scotiabank le debe 400 mil millones Cerro Verde le debe la telefónica la maldita que todo el mundo la odia yo también porque nos trata pésimo que se yo pero eso no quiere decir que por antipático yo la tengo que quebrar es una cosa bien bien de justicia ¿no? y si eso mira al margen de las evaluaciones individuales o puntuales que se hagan sobre ese tema ¿cómo hacemos para que nuestro país sea realmente atractivo a las inversiones y generemos puestos de trabajo que es un tema complicadísimo en nuestro país son alrededor de 200 mil jóvenes entre 200 300 se dice ¿no? que están esperando una oportunidad de trabajar pero si no promovemos que se generen empleos dignos a través de la inversión privada vamos a seguir llorando y frustrándonos ¿no? una última pregunta tengo para la congresista hoy día el poder judicial está evaluando la extradición de Alejandro Toledo y Eliam Car es el segundo pedido de extradición después de conocer todo lo que se está conociendo ¿qué piensa? que venga que responda ante los peruanos yo creo que el desaliento la frustración que hemos sentido los militantes los dirigentes de un partido por el que hemos apostado y que perdió su inscripción después de que se iniciaran todos estos procesos creo que es la expectativa de todos no me imagino nadie que se oponga y finalmente porque fue presidente del país si hubiera sido un ciudadano común y silvestre tiene que responder ante la justicia usted ha tenido mala mano mira tú mencionaste en un inicio la carta que tenemos en nuestro país de partidos políticos es con lo que contamos y yo creí en su discurso pero no solo yo fue presidente del Perú antes que yo entrara pero pues fue ministra de la humana fui ministra de la mujer y creo que hice una muy buena gestión de la que me siento orgullosa pero mira todos los peruanos hemos tenido mala mano ¿no se llamaría? empezando por ti por mi por Abel por todo el mundo son los seis gobiernos que hemos tenido en estas últimas décadas ¿por qué lo merecemos? no sé pero como sociedad tenemos que también ir cambiando yo creo que es un tema de la sociedad en su conjunto bueno ya el Instituto Nacional de Salud ha anunciado desde su laboratorio en Chorrillos antes de pedirnos que se están comenzando a analizar muestras sobre posibles casos de coronavirus no hay no me pongas esa cara de susto hijito tú eres un hombre fuerte joven no te va a pasar absolutamente nada qué fácil es asustarlos ¿no? te voy a asustar o sea se dice que la gripe enferma más que hay más muertes la influenza mata más a los y sobre todo mira ¿tienes 80 años? ¿tienes alguna enfermedad preexistente? no tranquilo joven ah porque es chino ¿tú crees que te va a dar más rápido? ay Dios mío este es un talado completo lléveselo por favor lléveselo a este muchacho me dice soy jalao y tiene que ver qué horror ay años invirtiendo en la educación de estos muchachos Dios mío soy jalao soy jalao y que tiene que ver que se ha jalao como no te va a dar porque se ha jalao no es algo que le da solo la chino sonso le da todo el mundo es un virus es un virus Dios mío no es una bacteria es un virus en fin bueno nos tenemos que ir despidiendo gracias gracias por estar con nosotros la vamos a esperar por acá estamos cerquita encantada estamos este somos vecinos de verdad acá aquí no más el cariño a los dominicos es a mí de siempre así que con mayor razón educada por dominicas soy salesiana ah salesiana con bosco pero a los dominicos los he tenido siempre cerca por varias razones así es muy bien nos vamos y nos despedimos pidiéndoles que colaboren con nosotros a través de paypal www.radiosantarosa.com.pe hasta mañana hasta mañana hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la sociedad dominica de medios de comunicación Sodomco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!